Acabo de comprar Latinoamérica Cualquier tipo en la calle que quiera comida, se la daremos A Argentina les vamos a regresar las Malvinas A Chile les vamos a dar más territorio A Bolivia vamos a darles mar A México les vamos a regresar Texas A Latinoamérica les vamos a regresar el oro